Hoy, en El Explicador, un grupo de paleontólogos anunció el descubrimiento del reptil marino más grande conocido. Este gigante fue quizá el carnívoro más grande de toda la historia de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la navegación interplanetaria es sorprendentemente complicada. Un grupo de expertos acaba de encontrar la forma de reducir en forma efectiva el esfuerzo necesario para alcanzar en forma rápida y eficiente a todos los objetos del sistema solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.